Bueno, vamos a hacer entonces Ya que tenemos un producto noble Y es único Porque es tomate Aprovechemos para que cada variedad Tendremos la oportunidad de que brille por su propia Consistencia, en este caso Como les había contado, el pomodoro Es uno de los tomates Más exquisitos que puede haber Que tiene como característica Que les encanta a los italianos Es que es un tomate que tiene mucha carne Poco jugo y poca semilla Así que lo que voy a hacer es cortarlos a la mitad Y ir reservándolos Para poder después Por no servir Los tomates en agua caliente Con un poquito de agua caliente en una olla Los dejamos 3-4 minutos a partir de su hervor Y eso va a hacer que El tomate despida El agua que tiene en su carne Después colamos Por supuesto Y eso es una cuestión química Forzar la salida del agua del tomate Para que nos quede Una pulpa impecable Por supuesto Quitamos el cabito Estos tomates ya están lavados Previamente Esos cabitos van por supuesto A un desecho que va a ir al compost Ya lo tenemos allá atrás Tenemos nuestra propia compostera Y les quiero mostrar esto El pomodoro así como lo tenemos Como es pequeño y es orgánico Vamos a hacerlo con su propia cáscara Les muestro cómo es Vamos acá Lo vemos ahí En este caso ya retiramos el cabito El corte que necesitamos es simplemente Uno ahí Ven que hay bastante carne Poco humedad Y poca semilla Esto es ideal para una salsa italiana Aquí van Y ahora Al calor Bueno ahí estamos Los pomodoros cortados a la mitad Los llevamos a fuego Vamos a poner con un poco de agua Estamos hirviendo un poquito acá Lleva muy poca agua Y la idea es que este método de cocción Lo que haga es retirarle el agua excedente de cada tomate Y que lo libere en esta cocción que le vamos a hacer Lo que vamos a hacer es dejarlos así Ponerlos a hervir con un poco de agua Y cuando veamos que está hirviendo Lo vamos a dejar 4 o 5 minutos Ahí apagamos el fuego Aquí están entonces las mitades de los pomodoros Ya con un poco de agua Pero vean que aunque le pusimos poca agua Ya hay un montón de agua Dando vueltas Vamos a ver Ven que Todo está como flotando Quiere decir que Los propios tomates que pusimos Están Liberando su agua Y la vierten en el agua que le pusimos para la cocción Bueno Terminamos la parte de la cocción del pomodoro Lo que tenemos que hacer ahora es Retirarle todo lo que es el agua, las semillas y la piel Primero lo que vamos a hacer es colarlo Miren que fantástico Para que esta salsa quede bien cremosa Necesitamos separarle La La semilla y la piel De lo que tenemos Una forma muy simple es esta Un rallador Un rallador Perdón Un Filtro De esos que son de Aluminio O de hierro Se consiguen en cualquier lado Son muy económicos Y miren Una Esto ya está Acuérdense que venimos de hervirlo Durante 4 o 5 minutos Después de ir a hervor Ahora lo que queremos es separar Las pepitas Y la piel De lo que es Lo que queremos Que es la salsa Si no tuvieran Un mortero Como el que tengo yo en este momento Pueden utilizar Una cuchara Una cuchara de madera Como esta Miren También es bueno Pueden dar la vuelta Es más cómodo A mi me gusta más El mortero Porque En esta vuelta Así Este Como que Más rápido Quitar todo lo que estamos buscando Que es esto En definitiva Ven Estos son los residuos Que lo vamos a llevar al compost Y este Es nuestro Nuestra crema De tomate italiano Bueno Ahora lo que vamos a hacer Es envasar Para envasar Mira Más rápido Si tienen Buenísimo esto Un buen Embudo Deep No Hablando No J Hablando ¡Gracias!